¿Cuántas veces te has marcado un nuevo reto y has acabado por abandonar? Es por esto que os propongo un siguiente taller. ¿Cómo definir nuestros objetivos? ¿Qué es la motivación y cómo mantenerla? Porque algunas veces solo veo problemas, el efecto Pygmalion, la importancia de mi entorno, vivir con pasión y cómo salir de mi zona de confort. ¿Te apuntas al cambio? ¡Gracias! ¡Gracias!